Bueno, 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 estamos probando la beta, estamos probando la beta, somos tripulantes, somos tripulantes, en principio solo se ve la barra de tareas solo cuando estamos en meetings y creo que los votos también son anónimos, con lo cual no vamos a ver quien vota a quien. Navegación. Ah, escudos. Me va a rajar, me va a pegar un rajadote. Me va a pegar un rajadote. ¿Cómo? Le han puesto aquí unas... Ah, para los daltónicos. Esto es genial. Esto para los daltónicos es genial. Estoy en una posición muy mala por morir. ¿Qué hacen todos aquí quietos? ¿Qué hacen todos aquí quietos? Estaba en electricidad. Pues no tengo ni idea. ¿Alguien estaba ahí? Pues no. Ya he acabado de llegar. Es que no he visto absolutamente nada. No sé qué... El negro yo creo que no ha sido. El negro no ha sido porque es que el negro... Yo diría que era con celeste. Yo diría que era con celeste. Pero no lo tengo muy claro. ¿Vamos a esquipear o qué? ¿Vamos a esquipear? A ver si... Yo voy a votar a Cobra Kai a la mierda. Voy a votar a Cobra Kai a la mierda. Quiero ver esto de los... De los votos... De los votos... Ah, sí, 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 sí. No sé... Ah, pero sí se ve quién esquipea. Sí se ve quién esquipea. Pues mira, lo era, ¿eh? Lo era, ¿eh? Tremendo. Vaya, vaya, Cobra Kai. Vaya, vaya. ¿Hemos ganado ya? A ver, tío. Esto no tiene gracia. Esto no tiene gracia. Pues nada. Pues nada. Venga, va. Dos más. Dos más, hombre. Vale. Es que, claro, jugando con la beta es como... Como muy... Como muy difícil encontrar partida porque es que... O sea, muy difícil encontrar partida. No, perdón. O sea, que hay muy pocas salas. Había como dos salas solo. Pero... Yo creo que nadie se debe de haber enterado. O nadie debe de haber probado la beta o algo. No lo sé. Pero aquí estoy. Probando la beta. Es una beta que es... Que es gratuita. Que la podéis probar. Que... Es simplemente instalándola. Eso sí. Aquellos que juguéis en PC. Y aquellos que tengáis el juego... Legal. Vamos a decirlo claro. Yo, por ejemplo, lo tengo en Steam. Y ahí, pues... Con un par de clics. Un par de opciones. Se actualiza el juego. Te instalas la beta. Y ya está. A ver, venga, va. Darle. No os peleéis. No os peleéis. Anda. Darle y no os peleéis. Es que si no, al final... Si nos tardamos aquí como media hora... Al final no... Esto no va a molar. Esto no va a molar. Darle el negro que es negro. Ay, madre mía. Ay, madre mía. ¿Queréis darle ya, tío? Darle con 8, por favor. Que estamos en un vídeo. A ver, ¿han añadido muchas cosas o qué? Mirad, mal. ¿Cómo que con 8 que empecéis? Malditos. Aunque seamos 8. Me encanta la impaciencia, eh. De verdad. Siempre tiene que haber alguien que insulte. Alguien que la líe un poco. Siempre. No se puede tratar bien a la gente. Menos mal. Menos mal que empezamos. Gracias. Gracias. Vaya tela. Yo quiero ser impostor, tío. Yo quiero ser impostor. Quiero sacarle... Jugo a todo esto de... De no tener barra de tareas. De los... Este no va a hacer nada. Nadie va a ir a arreglar la iluminación. ¿Me lo decís en serio? Yo tampoco voy a ir, eh. Yo tampoco voy a ir. Menos mal. Ya alguien ha ido. Ostras, qué susto. Pensé que el negro se me estaba cargando, eh. Pensé que el negro se me estaba cargando. A ver. Coméntanos. Lo pillé. A ver. En admin. Vale, ¿y quién es? Coméntanos. Cerraron puertas. Entonces no... Y no vi quién. ¿Pero eres tonto o qué te pasa? A las nueve, te pito y bajas. ¿Te has comprado un coche? No, un pito. Yo voy a votar a quien a... O sea, yo voy a votar... Voy a votarle a él, eh. Esto ha sido feo. ¿Cómo que skip? ¿Cómo que skip? Esto es feo, eh. Esto es feo, eh. No puedes decir no he visto a quién. No acuses a nadie. Sospecha y ya. Sospecha y no... Pero no seas tan bobo de decir... Es que no he visto nada. Soy tonto o se me han cerrado las puertas. Esto no lo digas. Esto no lo digas. Venga, Ángel. Vota. Vota. Vota, Ángel. ¡Qué mierda! Van a saber quién soy. Van a saber que soy yo, tío. Esto no es tan anónimo como pensaba, eh. Esto no es tan anónimo como pensaba, eh. Vaya, vaya. Vaya. Aquí no hay playa. Pero ¿cuánta basura tengo que sacar? Por favor. Hombre, le da un toque guay, eh. El hecho de que se puede llegar a saber si se da esta circunstancia de quién ha sospechado de quién. O sea, que yo he sospechado y que le he votado. Pero... ¿Cómo? ¿En serio? Vaya, pues. Voy a hacer una cosa. Voy a salir de la partida. A ver. Es que ni siquiera hay partidas. ¿Y de uno? ¿De uno tampoco? O sea, al final... Voy a crear yo partida. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Se va a unir alguien o no? ¿Te imaginas? Me paso aquí como 20 minutos y así tenemos vídeo. De 20 minutos más. Hombre, si es privada, poco vamos a hacer, ¿verdad? Si es privada, poco vamos a hacer. Ya me lo imagino. La cosa está en que seguramente poca gente va a estar jugando a la beta. A ver, yo creo que... Vamos a analizar bien esto. Son todos los mismos. Son todos los mismos. Visual tasks, no. Confirmes ex, no. Tiempo de voto, vale. Fantástico. Never. Oh, en Meetings. En Meetings igual puede estar bien, ¿eh? En Meetings igual puede estar bien. A ver si poco a poco se van uniendo. Yo qué sé. Ahora no podemos jugar, pero cuando seamos... Yo qué sé. Si somos seis. Si alguien se une más. Es raro, ¿eh? Que haya tan poca gente con la beta. ¿No les gusta la beta a la gente? ¿O no quieren jugar la beta o qué? Tengo ni idea. ¿No se han enterado de la beta? Ahí nos escondemos. ¡Ay, que nos escondemos! Uy, 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 uy. Mira, mira cómo deslizo. Mira cómo deslizo. Jejeje. Somos cuatro, ¿eh? Somos cuatro, ¿eh? Tengo un 25% de posibilidades de ser impostor, tío. ¿Cómo deslizo? ¿Cómo deslizo? Le voy a dar. Vale, vale. Don't show this. Vamos a ser cinco. Cinco es fantástico. 20% de posibilidades. Vamos a ser impostores. Lo presiento. ¡Vamos! Vamos allá. Lo presiento. No hay luz, ¿eh? A la mierda. Mierda, mierda. Lo han encontrado, ¿eh? Lo han encontrado, ¿eh? Me van a acusar. Vaya. Casi seguro. ¡Qué mal lo he hecho, por favor! ¡Qué mal lo he hecho, por favor! Es candela. Es candela. ¿Sí, sí, sí, sí? Creo que sí. Sí, porque me acusa. ¿Pero qué dice? ¿Cómo? Confirmamos un... Candela es mi hermana y me acusa. Vamos a votar a Candela. Da igual. Le echamos el... ¿Cómo que el verde? ¿Cómo que el verde? ¿Cómo que el verde? ¿Pero se han dado cuenta que soy yo o no? Son ciertamente tontos, ¿eh? ¡Puah! Increíble. Increíble. Nos hemos cargado a Candela. Candela migota. No se va a confirmar, pero... No se va a confirmar, pero... Pero bien. Pero bien. Me parece... Me parece bien. 9, 7, 6, 5... Ah, que hay que arreglar la iluminación. Claro. Hay que arreglar la iluminación. Bueno, pues esto está ganado. Esto está ganado. ¿Quién viene? ¿Quién viene? El primero que venga se va a llevar un buen rajadote. Lo siento, amigos. Lo siento, amigos. Claramente Candela, ¿eh? Claramente Candela. No iniciéis. Vale, vale. Nos esperamos un poquito. Es que tenía ansias de ser impostor, joder. Somos 7. Venga. Es que con dos impostores... Ojo, ¿eh? Ojo. Igual tenemos que subir un poco el cooldown, ¿eh? A 35. 35. Somos 8. ¿Le damos ya? ¿Cómo que ocian? Pero si no hay cian. Confirmamos que hay más... Más daltónicos en Among Us que... Que en otras épocas de la vida. Voy a darle. Voy a darle. Quien quiera unirse al que se una. Bueno, esto es un vídeo. Bueno, esta vez ya no somos impostores. Pero hay dos. Entre nosotros. Esto es importante de... De ver y de saber. ¿Cómo que abandono? Pero no te vayas. Pero no te vayas. Que solo hay uno. O sea, que... No digo que solo hay uno. Que digo que... Es que nos van a pegar. Vaya rajadote nos van a pegar, tío. Vaya rajadote nos van a pegar, tío. El negro podría haberlo hecho tres veces, eh. Ostras. ¿Y el negro pulsa? Creo que es el blanco. A ver. Coméntanos. Deleítanos. Cerró puertas y se metió. Yo al negro no le he visto hacer nada, eh. Las cosas como son. Vamos a votar al negro, pues. ¿Por qué es negro? No. Porque realmente no le hemos visto hacer nada. No sé. A ver. Es que primero aprende a escribir. Un poco bien. Que estás escribiendo así. Como aporreando el teclado. Que todas las n's las haces m's. Ahí, mira. Aprendan. O sea, no. Aprenden a escribir, joder. ¿Por qué todo lo dices con M? Madre mía. Madre mía. Me sangraon los ojos. Venga, va. Bota. Se le va la olla, tío. A la mierda. A la mierda. Ah, pero no se va a saber si era impostor o no. No se va a saber si era impostor o no, tío. La hemos liado igual, eh. Igual la hemos liado en plan parda. Yo creo que naranja no es. Porque no se habría puesto tan realistamente ahí en arreglar los cables. Se ha puesto de una forma como muy verosímil, ¿sabes? Arreglar esos cables. Es blanco, eh. Yo me fío de naranja. Mira qué te digo. Yo me fío de naranja. Mira qué te digo. Ostras. Que nos han cerrado, tío. Que nos han cerrado, tío. ¿Cómo? ¿Y de dónde ha salido blanco? Es blanco casi seguro, ¿no? Es el naranja. Pero... Lo pillé matando en cámaras. A matar al naranja. Vamos a matar al naranja, pues. Pero nos la estamos jugando muchísimo, ¿eh? Nos la estamos jugando muchísimo, ¿eh? ¡Ah! He desempatado. Igual le he hecho perder esta partida. Igual le he hecho perder esta partida. Oh, man. Eran los dos. Eran los dos. Qué buena. Qué buena. Estras. No. Terrible. No. Lástima, lástima. Es que no tenía... A ver, a ver. Si se terminan de unir y hacemos la última. Seis. Dos más. Venga, va. Uno más. ¿Dónde está mi octavo? ¿Dónde está mi octavo? Claro, es que es ángel que se ha ido. Es ángel que se ha ido. No le voy a dar. Le voy a dar. Es que no... No quiero esperarme más. Soy impaciente, tío. Soy impaciente, tío. All right. All right. A la mierda. Vale, voy a mirar cámaras. De acuerdo. No entres ahí. No entres ahí, Mateos. No entres ahí, Mateos. Vale, vamos a simular esto. Vamos a cerrar esto. Oh, vaya rajadote. Vaya rajadote. Vaya rajadote. Pero le han pillado, yo creo, ¿eh? Vaya pillada. Le han hecho, ¿eh? Le han hecho una pillada... Bueno. Le han hecho una... Y no se está defendiendo. Nadie va a decir nada. Uy, 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 uy. Es Mateo. Lo vi matar a mi hermana en electricidad. Amarillo mató. Ay, ay, ay. Bueno, estamos en realidad a una kill. Lo suyo sería cargarse a Mateos. Verde, creo. ¿Cómo que veo? No sé qué hacer, ¿eh? Voy a votar al blanco Voy a votar al blanco Voy a votar al blanco Me he ganado la confianza de Gofio, ¿eh? Me he ganado la confianza de Gofio, yo creo Esto tiene más emoción Voy a perder, pero tiene más emoción Oye, ¿pero qué mierdas? ¿Pero qué mierdas? No me cierres No me cierres Chicos, nos hemos encontrado a negro Ahora que lo pienso, ¿eh? 1, 6, 4, 0, 9 Vamos a esperarnos un poco A Gofio no me lo tengo que cargar, tío A Gofio no me lo tengo que cargar, tío A Gofio no me lo tengo que cargar, tío A Gofio no ¿Agofio o no? ¿Agofio o no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están en ningún sitio ¿Van todos juntos? ¿Cuál ratita? ¿O cómo? Bueno, he estado a punto, ¿eh? Le he dado clic, lo que pasa es que no me lo podía cargar ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena victoria! ¡Qué buena victoria! ¡No! 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 Es rosa ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda, tío! Voy a votar Lo he intentado, ¿eh? He estado muy cerquita, ¿eh? He estado muy cerquita, ¿eh? ¡No! ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? En fin, chicos Nos vemos próximamente aquí en Virtual Retro Heroes ¡Qué le vamos a hacer! ¡Qué le vamos a hacer! Gracias.